Música Vamos frío lo viejo Vamos frío lo viejo Música Música Muy contenta, ¿no? Pina, ¿no? Sí, la verdad es que es mejor para correr más temprano, así ya... Aparte, más el clima también, ¿no? Más tarde ya se calotan. Igual, mejor. ¿Este triunfo? Dedicado para la barra ahí de Abiza y para mi viejo y mi mamá, todos los que vienen a compartir conmigo. ¡Gracias!